Hola a todos, bienvenidos a otro video. Esto es GPL Producciones. Me hicieron algunas preguntas y hoy vamos a estar respondiendo a esas preguntas. Me preguntaron si se puede también utilizar el sonido de júbilo de Miel San Marcos, el sonido que había demostrado en el formato Windows y ahora vamos a demostrar en un iPad. Esto es un iPad novena generación y voy a estar demostrando cómo se puede usar con sample. Como pueden ver acá el programa de garaje BAM podemos utilizar y podemos ver en esta opción para poder reproducir samples. Acá en esta opción nos dice donde dice samples y ahí nos vamos para poder reproducir dicho sonido que yo había compartido. Entonces esta es la introducción como yo puedo utilizar acá en esta opción. Vamos a ir donde dice bar y importar sonido. Voy a estar compartiendo con ustedes este sonido, ya con algunos he compartido y me habían preguntado si se puede usar en otro formato y acá tenemos el formato júbilo, sonido intro, watt. Como podemos escuchar ahí es el sonido. Entonces ponemos acá en esta opción y ya directamente nos va a aparecer júbilo y le damos ok. Y ahí ya podemos tener el sonido que había compartido yo con algunos que ya están usando. Y espero que les sirva a ustedes. Si necesitan este sonido yo puedo compartir con ustedes, me pueden escribir en los comentarios o me pueden escribir en mi correo que voy a estar dejando ahí en la descripción. Muchísimas gracias por este video. Hasta la próxima.